Hola, soy Kiko de Slops, especialistas en enduro y descenso y colaboramos con M-Oxigeno para lo que es la presentación y análisis técnico del nuevo modelo de zapatillas de Adidas para enduro. Concretamente es el modelo T-Rex Trail Cross Protect, en el cual lo que vemos principalmente es que tiene una protección en el tobillo. Esta protección tiene una inserción de 3O, que como sabréis los que practicáis enduro, es una protección que tiene capacidad de absorber impactos, endurece lo que es la protección ante cualquier impacto y al estar dispuesta en el tobillo pues lo protege sobre todo del pedal o de ciertas partes de la bicicleta, la parte interna. Por otra parte, lo que observamos, otra gran novedad en esta zapatilla es la suela con goma Stilt. Dentro de la gama de zapatillas y de la competencia es muy conocida este tipo de suela por su capacidad de agarre que tiene, de absorción de impactos. No es de las gomas más duras de esta propia marca de suela, pero bueno, suficiente, con suficiente dureza para soportar lo que es el uso cotidiano en la montaña al caminar. También destacamos la parte frontal con una protección en la puntera, como vemos aquí bastante reforzada, para intentar mantener protegido lo que es el pie debido a impactos frontales con piedras. En la parte superior observamos que es un tejido bastante flexible, bastante cómodo, con una lazada tradicional que llega hasta la parte baja del tobillo y con un detalle para cubrir o coger lo que es la lazada con una pequeña goma denominada Lice Bruns que evitará que los cordones se nos enrollen en la propia cadena o en el propio plato. Por la parte de la suela observamos que está dividida en tres zonas bien diferenciadas, una parte media para tener un apoyo firme en lo que es el pedal, en la plataforma, y una parte posterior y exterior con una forma específica para mejorar el agarre cuando estamos ascendiendo o cuando estamos descendiendo caminando a pie, en situaciones habituales que se producen haciendo enduro, que muchas veces tenemos que caminar. En la parte interior, como observamos, tenemos una lengüeta con un material tipo neopreno, no es tejido, lo cual al ajustar la tobillera nos evitará que se haga algún tipo de arruga y nos pueda llegar a molestar. Incluso lo que tenemos dentro de la plantilla, la plantilla es Ortolite, con lo que evitamos que se produzcan olores debido al uso de la propia zapatilla. Bueno, esto es un primer análisis observando lo que es la zapatilla, es bastante ligera, alrededor de no llega a un kilo lo que es el juego, el par, y las probaremos a fondo para contarnos con más detalle cuáles son nuestras impresiones en una zapatilla específica para enduro con uso de pedal de plataforma y que bueno, que pretende ser una zapatilla también multiuso. Gracias. Gracias.